Me concentré en cada detalle, en cada sombra, en cada matiz de la pintura. ¡Ha llegado el día! ¡Por fin voy a pintar mi primer retrato en acuarela! Estuve mucho tiempo posponiendo pintar mi primer retrato en acuarela. Sí, es que tenía miedo. Tenía miedo de que quedara terrible, que me quedara mal por no dominar la técnica. Y qué mejor forma de vencer esos miedos que hacer un retrato del famoso asesino a sueldo, John Wicks. Me senté en el estudio y preparé mis herramientas. Pinturas, pinceles, la paleta, muy importante. Y claro, antes de comenzar a pintar, me gusta escuchar música que me inspire. Así que voy a YouTube y busco algo interesante. Ahora sí, listo para pintar. Hice el dibujo y comencé a pintar. Como se trata de una acuarela, se acostumbra a pintar de claro a oscuro y de los planos más alejados al primer plano. Lo que quiero es dejar el fondo listo para no tener que dar muchas capas de pintura y que la acuarela pierda transparencia. Y concentrarme luego en lo importante, en nuestro protagonista. Elegí pintar a John Wicks porque es una película que de verdad me encanta. Es una trama sencilla, pero cada toma es muy bien pensada. No dejará que te aburras en ningún momento. Si no lo has visto, de verdad te la recomiendo. Con el fondo listo, comienza a trabajar un poco en el rostro. Y claro, hay que tener cuidado en reservar las luces y, bueno, a oscurecer las partes donde van a estar las sombras. Ahora llegó el punto donde tenemos que tener más cuidado en la acuarela. El segundo lavado. Es lo que va a definir si nos va a quedar bien o nos va a quedar mal. Así que deseame suerte. En este momento siento bastantes dudas, si soy sincero. Pero me negué a darme por vencido y pensé, ¿qué haría John Wick en este momento? Quien quiera que venga, quien quiera que sea, lo voy a matar. Los mataré a todos. Inspirado en la determinación de John, me concentré en cada detalle, en cada sombra, en cada matiz de la pintura. Sí, sé lo que vas a decir. Que me está quedando mal, ¿no? Y tienes razón. Lo que pasa es que, hasta ese momento, la acuarela se ve mal. Y es por eso que, la acuarela es tan difícil, porque cuesta mucho ver el resultado final en este momento. Pero como diría el gran Dean Yare, El camino así es. Es que al final, oscureciendo las sombras, es lo que va a hacer que las luces se resalten. Es allí donde la acuarela va a tomar todo el sentido. ¡Gracias! ¡Gracias! Y la verdad, creo que superé esta etapa bastante bien. ¿Qué crees? Déjamelo en los comentarios. Pero no ha terminado. Todavía falta para conseguir el acabado que quiero. Los minutos fueron pasando. Voy agregando más detalles. Cada vez voy de lo general a lo específico. Y de a poco, el retrato comenzó a verse como quería. Y claro que agregué unas manchas de sangre para agregar dramatismo en la pintura. Obviamente. Es John Wick. Finalmente. Después de dos horas de trabajo. Duro. Al fin. He terminado mi primer retrato en acuarela. ¿Quieres ver cómo me quedo? Estoy emocionado por crear mi siguiente pintura. Si tienes alguna idea de a quién o qué quieres que pinte, déjamelo en los comentarios para que juntos continuemos. Para que juntos continuemos el camino del artista. Y si te gustó, no olvides suscribirte. Apoyarme con un like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.